Teclados mecánicos, hay de varios tamaños, diferentes modelos, colores, marcas, la verdad es que hay una gran variedad de teclados en el mercado Algunos baratos, otros no tanto, así que hoy les compartiré el teclado mecánico más estético y el más caro que he tenido la verdad Y les daré mi opinión sincera Hoy hablaremos de Logitech G715, un teclado perteneciente a la colección Aurora de Logitech Así que para empezar les voy a decir que este es el teclado más caro que he tenido Ya que tiene un precio de $3,500 pesos mexicanos o $174 dólares aproximadamente en la versión inalámbrica Y sí, creo que con ese dinero puedes comprar otra cosa como un monitor de 144 Hz, un teclado y un mouse, muchas cosas la verdad Entonces hoy voy a estar viendo si hice una muy buena compra o solamente desperdicie mi dinero Así que vean el video completo por favor, necesito recuperar ese dinero Así que primeras impresiones, lo fuerte de este teclado es la estética, es un producto muy llamativo visualmente Tenemos la caja bastante linda, se ve que le metieron mucho empeño en el diseño Algo nuevo que están como que implementando es que ya no te dan un manual de usuario como tal Ahora las instrucciones vienen en la caja y bueno, tiene sentido, es un teclado ¿Quién no podría conectar uno? El teclado viene envuelto en este papel, la verdad no tengo idea de cómo se llama Pero se siente bastante premium la verdad Y pues tenía que serlo, o sea, acabo de pagar un montón de pasta por esto Tiene que venir presentable sí o sí Tenemos esta cajita con el cable USB tipo C para cargar el teclado Ya que este no usa pilas Y este receptor que disminuye la latencia No olvidemos mencionar que sacaron una versión diferente a los reposamuñecas Y bueno, aquí nos entregan este con forma de nubecita Que pues la verdad, sí está cómodo, o sea, no les voy a mentir Pero dirás, ok, tiene la nubecita esa y es inalámbrico Pero, ¿y luego qué? ¿Qué hace que tenga ese costo? ¿Acaso vuela? Así que veamos si el teclado justifica el precio Viene en este color blanco y rápidamente se puede ver que la mayoría Bueno, en su totalidad, casi por completo el teclado está hecho de plástico Bueno, a excepción de esta cubierta desmontable La cual puedes quitar y poner Ya que hay otras variantes de diferentes colores Que por supuesto se venden por separado Creo que hubieran acertado un poco más Si por lo menos te incluyeran estas otras cubiertas, ¿no? Viendo ya más a detalle tenemos teclas especiales Para programar algunas funciones Conocidas también como teclas macro Al extremo tenemos esta tecla multimedia Con ello podemos bajar el volumen, el brillo Y es translúcida por lo que también permite el paso de la luz RGB Y tocando el tema del RGB Creo que este es uno de los puntos más fuertes de este teclado Ya que es totalmente personalizable en este apartado Cada tecla es independiente Por lo que puedes colocarle un color en especial Si así lo deseas Tenemos diferentes modos de iluminación Al igual que podemos crear nuestros propios efectos personalizados Por ejemplo, yo acabo de crear este de aquí Está feo, ya sé Pero bueno, en cuanto al tema de la iluminación Sí se defiende bastante bien O sea, lo que es, ¿no? Y claro que sí, no olvidemos la parte de abajo Tenemos muchísimo más RGB Vean, esta es una parte translúcida Que permite el paso de la luz Y sí, también se puede personalizar Y se le puede asignar un color en específico Ya que como que está dividida también en diferentes secciones Entonces igual puedes asignar un color a cada sección ¿El para qué cosa de quién? Para ir cambiándole ahí a tu gusto, ¿no? Miren, igual claro que sí Tenemos un montón de efectos Los cuales se pueden configurar desde el software de Logitech Así que voy a proceder a mostrarles Todos los efectos que tiene esto en cámara rápida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hablando ya más a detalle de las especificaciones Tenemos unos switch propios de Logitech Obviamente Sus conocidos interruptores GX mecánicos Que pues básicamente se incluyen en otras versiones de teclados La verdad, están bastante bien, ¿no? Miren, así es como se ven las keycaps Son de material PBT de doble moldeado Por lo que son mucho más duraderas Y dejan pasar la luz bastante bien Pero ok, la verdad Hay que reconocer que tenemos un teclado bastante lindo Pero volviendo al tema realmente Comprar este teclado fue una buena compra Y tengo algunos puntos de vista El teclado no está mal Si yo hubiera empezado el video mostrando este teclado Sin mencionar absolutamente nada del precio Creo que la mayoría se hubiera considerado comprar este teclado Pero la cosa viene cuando hablamos ya del precio Y es que pagar 175 dólares por un teclado Ya se me hace algo excesivo Y no estoy diciendo que el teclado sea malo O sea, es buenísimo Y resalta bastante de otros teclados Pero considero que el precio que tiene Si afecta demasiado la decisión Al momento de comprar este O irte por uno mucho más barato Que al final de cuentas Tienen la misma función Entonces es ahí como que Me gusta Pero no me quiero quedar sin comer todo el mes Y creo que es por eso Que este teclado está más enfocado A personas A las cuales les importa muchísimo más La vista en su setup La estética de sus periféricos Creo que Para alguien que se enfoca mucho en esas cuestiones Y si quiere tener todo lindo Que se vea genial el setup Pues creo que esa persona Si se podría comprar uno de estos Pero la verdad es que Si solo vas a jugar Pues te recomendaría Que te fueras por algún otro teclado Y afortunadamente Tengo algunos otros videos Recomendando teclados Así que te aconsejo Que les eches un ojo Pero en fin Déjame saber tu opinión ¿Crees que valdría la pena Comprar un teclado como este? ¿O en qué contexto Sería buena idea Comprar algo así? No olvides que Si te gustó el video Puedes apoyarme Dejando tu like Y suscribiéndote a este bonito canal La verdad es que Que se vienen videos muy muy buenos Así que nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!